J. Fernández criticó a María José Pizarro por su comportamiento en el minuto de silencio para Sofía Dada. En un video, el senador destacó la parte de atención de algunos senadores durante un momento de conmemoración por las víctimas de violencia. Según él, esta distracción revela una falta de respeto. En el contexto de los recientes feminicidios en Colombia, especialmente el caso de Sofía Delgado, una niña de 12 años víctima de violencia de género, el senador Yoratán Pulido Hernández, conocido como J. Fernández, levantó la voz en el Congreso para cuestionar la respuesta de sus colegas ante esta crisis social. En un mensaje compartido a través de su cuenta en X, el legislador abortó no solo la necesidad de fortalecer las leyes contra los delitos sexuales, sino que criticó abiertamente a la senadora María José Pizarro, que según él, mostró desinterés durante un momento de conmemoración por las víctimas. J. P. Hernández, del partido Alianza Verde, está presionando para implementar medidas más severas, como la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. La indignación en torno a los casos de Sofía y Alexis Ramírez, un niño de dos años encontrado muerto en San Cayetano, Cundinamarca, motivó su llamado a la acción legislativa. No aceptamos rebajas de penas a violadores y asesinos de niños, declaró en su publicación, al destacar que en la última semana de octubre se revelarán los nombres de los senadores que apoyan la reducción de penas para estos delitos atroces. En un video de aproximadamente 1,40 minutos, Hernández no escatimó críticas hacia Pizarro, al señalar que ella estaba distraída durante el minuto de silencio por las víctimas, lo que según él, revela una falta de respeto hacia la gravedad de los crímenes. Mientras estaba haciendo un minuto de silencio, ella estaba hablando por celular y no estaba prestando atención. Frente a esta situación, la senadora de la coalición del pacto histórico afirmó que yo no necesito aquí al senador vigilando cada uno de mis movimientos. Esto ya raya en el acoso. Este comentario se produjo en el contexto de un video que el mismo senador utilizó para respaldar sus argumentos. Hernández continuó su discurso advirtiendo sobre las implicaciones de la reforma judicial que se discute actualmente, en particular un artículo que, según él, propone beneficios para los delincuentes. Este artículo, que le ha rebajado penas a los violadores y asesinos de niños, es inaceptable, declaró. Empatizó que en lo que va de 2024, más de 375 niños han sido víctimas de violencia en el país. Usted colombiano y usted colombiana que está indignado y que dice defender a los niños, estén atentos a cuáles son esos senadores cómplices de un gobierno que ha dado beneficios a los bandidos. El mensaje del senador generó diversas reacciones, tanto de apoyo como de rechazo. Los usuarios en línea han manifestado que las declaraciones de la senadora constituyeron una falta de respeto. Sin embargo, otros argumentaron que, aunque su intención de abordar las penas para quienes cometen crímenes contra menores es loable, su ataque constante hacia María José Pizarro resulta inapropiado y podría considerarse como acoso, tal como ya misma lo menciona. ¿Cuál es el artículo que J. Fernández quiere eliminar de la reforma a la justicia? El Congreso de la República de Colombia continúa en el centro del debate en torno al proyecto de reforma a la justicia propuesto por el gobierno. Este proyecto generó controversia debido a la inclusión de un artículo que podría otorgar reducciones de penas a violadores y asesinos de niños. La situación llevó a los ponentes de la iniciativa a considerar la posibilidad de retirar este polémico artículo. El senador Ariel Ávila, presidente en la Comisión Primera, reveló que se está buscando un consenso entre los miembros de la comisión para eliminar el artículo en cuestión. Esta reforma lo que busca es hacer más eficiente el sistema judicial vía preacuerdos, allanamientos, principios de oportunidad. El debate, después de lo que pasó con la niña Sofía, es que el artículo 7 contempla una rebaja de hasta el 25% para las personas que acepten los cargos, que hagan preacuerdos. El impacto de este artículo que contempla una rebaja de penas para quienes acepten culpabilidad de delitos graves contra menores ha suscitado un amplio debate. Ávila señaló que, aunque no se tomó una decisión definitiva, existe un consenso entre muchos ponentes sobre la necesidad de retirar el artículo. Estamos recogiendo todas las impresiones, pero la mayoría de ponentes sin haber tomado una decisión todavía. Creo que hay un consenso para sacarlo, pero eso lo dirá una discusión con todos los ponentes, añadió. El senador también expresó que su postura personal es la de eliminar el artículo, argumentando que no hay un ambiente favorable para que él mismo sea aprobado. La próxima discusión programada para el martes 29 de octubre se llevará a cabo durante un desayuno entre los miembros de la Comisión Primera, donde se abordará específicamente este asunto y se buscará llegar a un acuerdo sobre el futuro del artículo de la reforma a la justicia. Mientras estaba haciendo el minuto de silencio por la muerte, la opción, el asunto de la niña Sofía, del niño Alexis, en el día de ayer, ellas estaban hablando por celular y no estaba prestando atención. Yo no necesito aquí al senador vigilando cada uno de mis movimientos, eso raya en el acoso. Yo espero ver cómo va a votar María José Pizarro ese artículo que le da rebaja de pena a los violadores y a los niños, porque mientras estaba haciendo el minuto de silencio por la muerte, la opción, el asunto de la niña Sofía, del niño Alexis, en el día de ayer, ellas estaban hablando por celular y no estaba prestando atención y como evidentemente quedó en las cámaras registrado. Señor presidente, le estoy hablando a usted, esto raya en el acoso. Ojos abiertos, porque yo les estaré mostrando cómo van a votar los senadores y las senadoras esa reforma a la justicia y ese artículo 7 que le da rebaja de penas, regalos, beneficios a quienes se traen y asesinan nuestros niños. Este año van más de 375 niños que han sido indignados. Y usted, colombiano, y usted, colombiana, que está indignado y que dice defender a los niños, pendientes de cuáles son esos senadores y esas senadoras, cómplices de un gobierno que desde el día uno lo único que ha hecho es darle beneficios a los bandidos.